...que hay muchos hinchas del Real Madrid también acá. ¿Cómo se cagó el Man City, Guardiola? Guardiola, es feo perder así, cuando ya estás degustando, es como cuando ya le vas a meter la pija a tu crush, a tu bebota y te prende la luz y viene alguien de atrás y te hace... y te rompe el culo, digo... Igual, es un gentleman, Guardiola. Lo abrazó a Angelotti como si fueran a comer un asado junto. No sé, yo creo que el Real Madrid está tocado por una varita de ojete que tiene un culo bárbaro. Hay muchos madridistas, seguidores nuestros. Y bueno, el Manchester City es un equipo que dentro de todo es bastante nuevo en lo que es... Digo, es un equipo con mucha historia, pero en torneos internacionales no tiene tanto estirpe y por ahí el Real Madrid tiene una... como un paso a paso de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y pelan la pija y se cogen a todos ahí en los últimos partidos, es increíble. Mariano, grosso campeón, me alegrás el fin de semana.